Música Soy Ana Belén Sánchez Méndez y estudio Física e Ingeniería Mecánica Para mi la UCR es el lugar donde puedo ser yo misma, donde puedo encontrar a la gente que comparte los mismos conocimientos míos, la gente que le gusta lo que yo hago y donde puedo simplemente como ser yo, ser libre y no tener que aparentar con la gente, sino que simplemente decir lo que pienso y hacer lo que yo quiero Música